¿Qué pasa con el candidato a diputado federal? ¿Qué pasa con el candidato a diputado federal? Ya hemos venido trabajando y ya nada más estaremos cerrando y ajustando algunas situaciones ahí y estamos listos para el proceso electoral. Quiero comentarle con mucho agrado que los 13 municipios que conforman el 1807 ya tenemos conformada nuestra estructura electoral. Desde el partido del trabajo estamos listos para que se inicie todos estos trabajos. Así es, fíjate que desde el día, el pasado martes, tu servidor mete su escrito pidiendo licencia al ayuntamiento para ausentarme del cargo durante 90 días que va a durar el proceso electoral. Así es, fíjate que cumpliendo con la normatividad que marca el Instituto Nacional Electoral, pues estamos cumpliendo en tiempo y forma solicitando una licencia para poder enfrentar este proceso electoral que, pues bueno, con mucho gusto vamos a participar en él. En ese, mi suplente es el compañero Janichi Ortiz, donde ya él tomará funciones este tiempo.